me acaba de llegar de olva courier unos auriculares de la marca ryzen kraken x usb vamos a ver qué es lo que trae adentro siempre por la seguridad sobre todo ahora de la cuarentena hay que echarle siempre su alcohol lo primero que vemos es que trae una tarjeta esta tarjeta dentro viene un enlace un link para entrar a la página y descargar el software de un programa para tener el sonido 7.1 y en esta tarjeta también viene un código serial una vez que descargues tienes que colocar este código que más adelante les voy a mostrar cómo también vemos que nos traen un manual donde nos muestra las características y algunas cosas importantes sobre el audífono y también nos trae los los stickers que son muy conocidos por estas marcas que siempre lo traen bueno a mí no me llama mucho la atención estos stickers pero supongo que lo pegaré en la laptop dentro de la caja nos viene un pequeño cartón protegiendo a los audífonos el cable es de color negro el material no es muy bueno he visto que en otros modelos de esta misma marca viene un cable de mejor calidad este no es muy bueno pero está al precio que está está relativamente bien es aproximadamente dos metros de longitud del cable es el puerto usb viene con el audífono ya conectado en una orejera he visto que hay otros modelos que se pueden sacar ya no es no es el mismo sea otro modelo de otras marcas también que esta parte del micrófono se puede sacar pero esta de acá no está bien en ya soldados hay una orejera permanentes el micrófono es muy bueno es flexible se escucha demasiado bien las amoadillas son de un muy buen material si tú lo cuando lo agarres vas a ver que es algo digamos de frío cuando te colocan los audífonos puedes estar por varias horas y no vas a sentir ese calor que sientes en unos audífonos comunes pero estos audífonos valen entre 60 y 70 dólares como ven en la parte de arriba viene la marca raiser también tiene esta parte que puedes jalarlo un poco de ambas y ambos lugares para así acoplarlo los audífonos bien a tu cabeza también en la parte de las orejeras es un poco flexible en esta parte vídeo le voy a enseñar que es un poco gamer digamos porque tuvo al conectarlo con el puerto usb se prenden unas luces en ambas orejeras en la orejera izquierda tiene el micrófono y en la orejera izquierda también tiene un botón que es para mutearte del micrófono y también tiene para subir y bajar el volumen cuando tú subes o bajas el volumen no estás subiendo o bajando el volumen del micrófono este volumen es para el mismo volumen que está en windows con esto es digamos no es independiente este es este volumen que vamos a subir o bajar es el mismo volumen que tenemos en windows como ven el cable es aproximadamente dos metros desde las orejeras del extremo es el conector usb no trae nada más bueno no sé si soy yo muy cabezón porque a mí la primera vez que me lo puse como que me apretaba un poco ahora ya lo llevo usando prácticamente una o dos semanas y ya no siento que me aprieta tanto pero aún siento un poco el apretón de los audífonos eso sí cuando tú te colocas las orejeras es como si pusieras tus manos en tus oídos no vas a escuchar mucho lo que estén alrededor por ejemplo si tú estás en tu cuarto con estos audífonos vas a escuchar muy poco el sonido por ejemplo si tus padres o alguien te llaman no lo vas a escuchar muy bien va a tener que tocarte la puerta o hasta gritarte así que es no es muy recomendable de usar tanto tiempo los audífonos no sólo esto sino cualquiera de audífonos o si van a usarlo bueno tengan avisen a sus padres que si le quieren hablar algo que van a estar colocados los audífonos así que no lo van a escuchar y que mejor le escriben en sus redes de facebook o de whatsapp un mensajito para que los puedan escuchar porque en realidad cuando tú te colocas estos audífonos no escuchas casi nada incluso si tú te colocas los audífonos vas a notar la diferencia de tu voz no vas a escuchar mucho tu propia voz o sea lo escuchas pero como que algo bajo vas a sentir que estás hablando despacio este es el típico cuando te colocas el audífono y tienes que gritar a la otra persona y luego te dicen por qué gritas eso es lo que va a pasar el sonido de los audífonos así nada más como está o sea ni bien lo compran instala colocan con el puerto se vea la computadora o laptop tiene un buen sonido pero para mejorar la calidad del sonido vamos a instalar un software que nos viene en esta tarjetita que nos dieron en la tarjetita viene un enlace un link donde tienen que entrar a una página lo descargan lo instalan una vez terminado de instalar les va a pedir que se registren se crean una cuenta si pueden con una cuenta de gmail colocan su contraseña lo verifican y luego les va a pedir un código un código serial que en esta tarjetita viene un código serial tienes que raspar y ingresar ese código ojo que tienen que tener cuidado porque la o y el cero es muy parecido a una tarjeta así que si ingresas el código no vayas a pensar que te han dado una tarjeta falsa o unos audífonos falsos vas a tener que probar entre la o el cero la página es racer.com barra 71 guión su ron guión son bueno bajan hasta la parte donde dice descargar ahora le dan clic ahí y empiezan a descargar luego lo guardan en cualquier lugar de su disco duro pero yo ya lo acabo de descargar lo van a abrir lo ejecutan para que empiece la instalación bueno acá yo he tenido un pequeño problema porque porque yo ya lo tenía instalado pero para hacerle el ejemplo he tenido que desinstalarlo y volverlo a instalar pero yo había deshabilitado algunas opciones pero esto es muy fácil simplemente instalan les va a pedir que se creen una cuenta se crean la cuenta con un correo de gmail de preferencia escriben al correo la contraseña y te va a enviar un mensaje a tu correo el mensaje va a tener un link para que actives para que verifices mediante el correo que te van a enviar lo verificas ingresas luego con tu cuenta tienes que entrar probablemente dos o tres veces intentar porque a mí a la primera no me quería ingresar con mi contraseña nada más es cuestión de intentar y va a entrar a tu cuenta y luego te va a abrir una parte donde te pide meter el código para poder usar bien el programa y ahí es donde tienes que meter el código que te acaba de venir en la tarjeta en la caja donde compraste estos audífonos una vez ingresado el código de la serial les va a venir esta ventana que dice selecciona el dispositivo de salida al que quieres aplicar el 7.1 sonido acá debes seleccionar el Kraken y a mí porque no me sale esa opción no me sale porque yo he estado probando algunas cosas y lo he deshabilitado pero en caso no te salga a ti también tienes que entrar en la opción de la barra de tareas le das clic en el sonido ojo que antes de hacer todo esto obviamente ya debes de tener instalado mejor dicho conectado el audífono con su puerto usb como ven acá tengo deshabilitado los altavoces del sonido del dispositivo del Razer Kraken simplemente le doy el clic derecho y lo voy a activar y como ven ahora en la ventanita del programa de la instalación ya está disponible en la zona de dispositivo de salida el Razer Kraken del puerto usb ya lo reconoce como un altavoz y como vieron ahora ya me sale la opción y simplemente le damos clic en hecho ahora nos va a salir un signo de algún error o exclamación que dice para que funcionen las mejorías en tu dispositivo de salida debes seleccionar el 7.1 del sonido como dispositivo de reproducción predeterminada del sistema accede a configuración de nuevo haciendo clic en el botón y para eso hacemos lo mismo entramos en la barra izquierda en la parte izquierda en la barra de tareas buscamos el icono del volumen clic derecho vamos en y ahí deben que tener activado los altavoces del 7.1 del sonido deben darle clic derecho y escogerlo como predeterminado voy a deshabilitar las opciones de mostrar dispositivos desconectados porque yo tengo muchos dispositivos que he tenido anteriormente ya no los uso pero me los está mostrando a pesar de que ya no los uso y vamos a activar como dije el 7.1 vamos a darle como establecer como predeterminado y como ven en la ventana del programa del 7.1 ya desapareció el icono o el mensajito este de error ya está funcionando perfectamente y ahora solo tenemos que habilitar el sonido envolvente le dan clic ahí para que se active y como ven en el gráfico que nos muestra acá en el círculo mira si ven en el gráfico lo que el gráfico quiere decirte es que tú eres la persona que está acá en el medio al usar esta opción al habilitar este sonido envolvente vas a sentir cuando alguien se acerca de tu lado izquierdo o lado derecho si alguien se está acercando por atrás o al frente esto es lo que te mejora todas esas opciones en estos juegos lo vas a notar cuando estés jugando este tipo de juegos yo voy a hacer un ejemplo voy a abrir el cualquier cualquier canción en el reproductor de multimedia de winam lo voy a escuchar solamente usando el kraken con los audífonos de kraken y luego activo el 7.1 y van a notar la diferencia realmente se nota mucho la mejoría de las canciones de los sonidos todos no solo mejora la calidad sino que aumenta el volumen ahora qué pasa si ustedes ya no quieren usar los audífonos hay muchas personas que cuando ya no quieren usar los audífonos van se acercan a la cpu a los puertos y desconectan por ejemplo ahora tienes el audífono no conectado al puerto usb ya no quieres usar los audífonos que haces te acercas a cpu y desconectas el puerto usb esto hacerlo a cada rato no es recomendable porque se está esforzando manipulando mucho el puerto usb lo que yo les recomiendo hacer es acercarse en la barra de tareas le dan clic nada más clica no le de clic derecho ni nada le dan clic en el icono del sonido y ahí pueden escoger los altavoces mis altavoces digamos parlantes de mi laptop es el real high definition audio si yo escojo esa opción todo el sonido lo voy a escuchar con mis parlantes si tú escoges las opciones del racer kraken van a seguir usando los audífonos si escogen los altavoces 7.1 van a escuchar la mejora de los audífonos debemos usar estas opciones en caso ya no queramos usar los audífonos o queramos usar los altavoces de tu computadora de tu laptop yo he jugado juegos como el lol y se nota demasiado se nota la calidad como aumenta todo escuchan mucho mejor tiene el sonido más alto mejora demasiado con el 7.1 instalando este software yo les recomiendo bastante sus audífonos como les digo vale entre 60 a 70 dólares todo este vídeo que han estado escuchando a mi voz ha estado grabado con el micrófono de estos auriculares como ven se escucha muy bien hay muchos mejores por supuesto que sí pero esto está bien para el precio de 70 70 dólares y aparte que los auriculares se escuchan demasiado bien bueno ya tengo los audífonos más de una semana ya les puedo decir que tal me ha parecido si están buenos o no ahorita les voy a mandar un audio ahorita este audio que están escuchando ahorita está con unos filtros en el programa obs yo hago los vídeos los audios en el obs porque lo ves se tiene un filtro así no a escuchar un ruido que lo va a escuchar en este momento a partir de aquí va a ser grabado el audio el micrófono como normalmente me van a escuchar en el lol o algún otro juego como las demás personas me escuchan o cuando yo grabo en el camstasia sin ningún filtro así me van a escuchar los demás en el voice del lol o en cualquier otro juego incluso ahorita con el scan con el camstasia está sin filtro está todo normalmente tiene un pequeño sonido como van a notar ese es el pequeño sonido que tiene y ese fue uno de los pequeños problemas que tiene se escucha un pequeño ruido ese el ruido molestoso es algo leve no lo notas cuando escucha los vídeos en parlantes no lo vas a notar cuando lo escuchas en un buenos audífonos si lo notas un poco es algo molestoso y se también se nota cuando lo juegas en juegos online un poquito no mucho pero un poco otras cosas que no todos estos audífonos a mí me aprietan demasiado o sea puedes jugar tres cuatro horas no te va a molestar pero si juegas más de cuatro horas digamos cinco o seis o estás todo el día jugando o usando los audífonos no vas a sentir que te calienta porque las almohadillas son muy comas la verdad no no sientes que te calienta pero te aprietan demasiado puede ser que yo sea muy cabezón o no sé acá les mando unas fotos esta es una cabeza normal la medida de mi cabeza desde mi oreja hasta la otra oreja por la parte de atrás medio por la parte de atrás me mide algo de 25 centímetros no sé cuánto temía a ti la cabeza pero esa es mi medida a mí me aprieta demasiado yo no puedo estar más de cuatro horas incluso más de tres horas porque realmente siento como un dolor de cabeza también este el clásico bueno cuando tiene así un pitillo en la cabeza por tanto apretar por estas almohadillas porque las almohadillas miden acá está en la foto dos centímetros y cuatro milímetros eso es lo que me o sea cada orejera mide dos centímetros imagínate son cuatro centímetros que más que te están apretando más los auriculares otra cosa más que notamos es que si no tienes el driver o el serial por ejemplo estos audífonos no los con dijiste es nuevos originalmente o te vendieron sin el código funcionan bien o sea sólo el crack en normal funciona bien está bien pero si tienes el código y instalas el driver del sonido 7.1 funciona mucho mejor por la calidad se escucha más alto el volumen y todo eso una cosa más que note es que cuando estás usando el modo 7.1 del sonido estás usando los altavoces cuando estás en una llamada o jugando digamos estás jugando el olor por ejemplo a mí me ha pasado estoy jugando el ol y estoy en una llamada en voice alguien me habla o me dice algo como que los demás sonidos se bajan un poquito volumen por ejemplo estoy jugando el ol escucho los sonidos del ol todas las interacciones todo eso y al mismo tiempo estoy digamos escuchando una música de windamp y una persona me habla o me dice algo automáticamente se baja un poquito es un poquito es muy poquito es muy level son la cantidad que baja el volumen pero se baja los sonidos del olor un poquito o la música un poquito eso es algo que me molesta también de estos audífonos pero para eso está bueno la opción del crack y no pueden usar la otra opción solamente esto pasa con cuando activas o si lo quieres usar el micrófono para hacer o editar vídeos está bien porque puedes usar que esté en el obs en el obs tiene un par de filtros que eliminan el ruido este sonido molestuoso que escucharon hace momento elimina eso y te sube un poquito la ganancia digamos de los micrófonos en caso estés usándolo un poco cerca o demasiado lejos bueno aparte de eso el micrófono funciona bien me parece bien he tenido algo mejor espero preferiría el anterior que tuve que es el microsoft y fecha lx 3000 ese no me apretaba y se escuchaba muy bien el micrófono y no tenía este esto lo que es de los ruidos pero a pesar de eso está está muy bien esto pero no realmente no no lo recomiendo mucho ya es por lo menos para mí por más lo que mejor es lo que aprieta bastante es por eso más más que por el sonido del micrófono bueno eso sería todo nos vemos y hasta la próxima